Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Sin editar Exacto, este video es sin editar Y tenemos un invitado especial Benji Bienvenidos a un nuevo video sin editar Pues bueno, bienvenidos como andan Perdonenos por dejarlos un poco abandonados Llevamos a la escuela Perdonenos por dejarlos abandonados Pero es que hemos estado haciendo Muchos pipis aranje Hemos estado muy ocupados últimamente Pero se vienen cosas super buenas Entonces, bueno, suscríbanse al canal Bueno, ahorita en este video tenemos Muchísimas cosas que decirles Pero vamos a comenzar Porque les tenemos que decir Unas sorpresísimas Una sorpresa que me tiene emocionado Y es que mañana nos vamos a ir a Acapulco Fiesta, fiesta Bailamos, oh sí Oh sí, bailamos Bueno Benji bailando, bailando Pues bueno Benji bailando, bailando Benji Mirenlo Pues sí, mañana nos vamos a ir a Acapulco Deseenos muchísima suerte Y mañana vamos a la escuela También mañana vamos a la escuela Muy sad de nuestra parte Es muy importante la escuela A mí me divierte la escuela A mí igual A mí igual A mí no A mí no Salimos Vamos a ir a Acapulco Entonces A mí no A mí no A mí sí A mí sí Vayan a nuestros Instagrams Que por allá les vamos a estar haciendo contenido Y diciéndoles qué está pasando Entonces Bueno A ver, empecemos Empecemos ¿Quién va a decir la primera sorpresa? Yo La primera sorpresa es muy importante Y me llena de alegría Que vamos a En Acapulco Vamos a hacer El videoclip De una nueva noche Vamos a hacer Otro videoclip Eso me llena de alegría Exacto Entonces Espérenla Vayan a suscribirse al canal De Picos De Picos Bonita Bonita Copyright Sonris Bueno Y los links Están en la descripción Los links Están en la descripción Para que nos vayan a seguir En todas Las redes sociales En YouTube En Twitter En Facebook En todas las redes sociales Hay en todo Eh, sí Y pues bueno Escuchen la canción de Tan Bonita En su plataforma digital Y ahorita nos vemos Es en Digital Group Eh, pues sí Esa es una de las sorpresas Que les tenemos La otra Es que les vamos Allá en Acapulco Les vamos a estar grabando Muchísimo contenido Para nuestro canal de YouTube Para el canal de Piculincito Para el canal de nuestros Ya tenemos Las maletas Y todo Bueno Apenas las vamos a hacer De hecho Pero ahí vamos Eh, pues sí Y ya pusimos la ropa De Benji Su brentito Benji ya tiene ropa Eh, vayan a seguir También a Benji En su Instagram Que es YoSoy.Benji Eh, bueno Vayan a seguirlos Bueno Seguirlos Esos no se los dejamos Aquí en la pantalla Pero En la descripción Aquí se los decimos Soy.Benji YoSoy.Benji Está en la descripción En la portada En la portada Eh, pues bueno Esa era otra cosa Entonces vayan a suscribirse A todos los canales Que les vamos a estar Haciendo un contenido Muy bueno Bueno Aparte No, espérate Aparte O sea ¿Quiénes van a ir? Va a ir Jerry Va a ir Mike Va a ir Mike Vamos a ir nosotros Los meninos de la casa Les Sí, voy yo Va a ir 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 yo Bueno, muchísimas personas Sí Sí La producción que nos va a estar La Sarita también ¿También va a Sarita? La producción que nos va a ayudar En ese increíble videoclip Entonces, pues bueno Eh, van a seguirnos Porque va a estar súper bueno Ese viaje singy Exacto Esperen ese contenido Que va a estar muy bueno ¡Esperen mañana! Bueno Y tercera Y una de las últimas Es que le vamos De todas las actividades Que estemos haciendo Les vamos a subir historias De todo lo que hagamos Ajá Les vamos a estar comentando Todo lo que se viene Les vamos a estar diciendo Mañana hay video Les estamos grabando un video Les estamos grabando el videoclip Este es el video Les vamos a estar diciendo Qué estaremos haciendo En ese momento O qué vayamos a hacer Entonces Pues bueno Esa era La situación Y pues bueno Vayan a suscribirse A todos los canales De YouTube Y pues sí Eran las cositas Que les queríamos decir Que se vienen Y espero que les haya gustado Mucho Hay puerta Hay puerta Bueno, ya me están diciendo No, menso No Pensé que había otra cosa Eh, pues sí Bueno Y Bueno, otra cosa ¿Y qué? Yo creo que hablen No, yo creo que hablen Un poquito Sobre la canción De Tan Bonita Va O sea, ¿qué tal ¿Qué tal les pareció? ¿Manda? A ver, Les luego Nos va a hacer unas preguntas Sobre la canción De Tan Bonita Entonces Pues bueno Este Ese pique A ver, ok Ok, Lelo Haznos una pregunta Ok, pues A ver ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? La verdad Al hacer Uno por uno Primero Tony Primero Tony Yo, pues Alegría Me sentí muy feliz De lanzar nuestra primera canción Y en este nuevo proyecto Que se viene Que se viene Y que pues A iniciarlo con todo A darle Yo sentí Lo mismo que Tony Muchísima alegría Emoción Y pues Orgulloso también Y agradecerles A todos ustedes Que sin ustedes Esto no sería posible Vayan a ver también El videoclip Oficial De Tan Bonita Ahí está Muchísimas gracias Al millón de reproducciones Es una locura total Entonces, pues bueno Muchísimas gracias Por eso Y pues sí Sentí Me sentí muy alegre A ver Y de la de Aunque Digan Aunque Digan Eso ya se dijo ¿No? Eso ya se dijo ¿Están emocionados? Sí Estamos emocionados Es una canción Súper padre Espérenla Sale ya muy pronto Y pues sí Está muy bonita Es una buena letra Me presento A mi nuevo hijo Benji Benji Pues sí Es una increíble letra La cantamos Increíble Bueno, eso creo yo Claro que sí Por supuesto Increíble ¿Tú qué opinas De la nueva canción? El nuevo tema Aunque Digan Que igual que es una súper increíble letra Y pues vamos con muchísimas más canciones Exacto No, y unas fotos Unas fotos sacamos Muchísimas gracias a nuestro amigo Fer Álvarez También vayan a seguirlo a él Que él nos va a ayudar en todo eso de las fotos también Creo que si no estoy mal informado Va a ir también acá juntos Tomamos unas fotos Sí Miren, a ver Otra cosa que no les había dicho ¿Qué les parece? Miren loco Eh, muy bueno A ver Podría pintar desde la raíz Miren Eh, textura En la cámara tal vez se vea más morado, ¿no? Se ve como moradito, sí Aquí en vida real se ve Como plata Algo lila Un toquecito de lila Y pues sí ¿Colechita? Comenten si Si está padre el color A ver Y pues nada Creo que hasta aquí los dejamos, ¿no? ¿O quieres otra pregunta, Lela? A ver, una pregunta más Una pregunta más Una pregunta más Yo digo que No, mejor que nada más vayan a suscribirse Va Que se vayan a suscribir a todas las redes Vamos a darles 10 segundos para que se suscriban a todas las redes Y que comenten, ¿no? Que comenten quién ya está suscrito Que nos vayan a seguir en Instagram En Instagram, Twitter, Facebook Eh, ¿qué más? Spotify En todas las plataformas En todas las plataformas digitales para escuchar Musicly Cuando se duerman Echarse una Es que ella es tan bonita Eh, sí Pónganle pausa Y vayan a seguirnos En todas las redes sociales Aquí los esperamos Pues bueno Eh, muchísimas gracias por seguirnos Si ya nos fueron a seguir Y pues nada Nos vemos en un próximo video Esperamos que se Esperemos Que se hayan divertido, ¿no? Aunque no fue sin editar Pero creo que estuvo No, aunque fue sin editar ¿Cómo no va a ser sin editar? Ah, sí, exacto Dijiste aunque no fue Aunque fue sin editar No, no, no Dijo, aunque no fue sin editar O sea, refiriéndose a que estaba editado Ok Ok, perdóname Eh, pues bueno Esperemos que se hayan divertido mucho Con este vlogcito aquí Exacto Nos vemos con un próximo video ¡Woo! Suscríbanse a todos los canales Y nos vemos Bye Bye Nos vemos en una próxima aventura Bye Se murió el chavo ¡Suscríbete al canal!